Sí, Lagarto, en España empezó a regir desde, bueno, ayer, que en definitiva se conoció, que legalmente las mascotas domésticas son parte de la familia, son consideradas como tal. En Argentina eso por ahora no ocurre, puede llegar a ocurrir en un futuro inmediato, teniendo en cuenta, bueno, el amor, la dedicación que tenemos muchos con nuestras mascotas. Pero aquí vamos a conocer la historia de Pilina, es una perrita que en el contexto de los fuegos artificiales del 31 de enero, de diciembre para el 1 de enero, desapareció Lagarto. Desapareció de esta casa donde vive Pocholo Alvarenga y Ramona, su esposa. Bueno, Pocholo y Ramona, bueno, atraviesan dificultades que lógicamente tienen algunas personas adultas mayores y que por allí en esa situación una mascota es el ser vivo de contención para ellos. Y es el caso de Pilina, que la están buscando por todos lados desesperadamente, porque para Ramona, que padece Alzheimer, es también una posibilidad de estar vinculada con alguien en sus momentos de ausencia. Pero también lo es para Pocholo. Cuando por allí no encuentra a Ramona en las mejores condiciones, esta perrita era la oportunidad de tener el amor, el cariño, que por allí no se encuentra en estas dificultades. ¿Qué pasó con esta perrita, Pocholo? Bueno, primero, mucho gusto, señor Lagarto. Le agradezco que haya prestado atención a nuestro problema. Tal como ha indicado aquí Andrés, la perrita se fue asustada en 31, se nos escapó, no nos dimos cuenta. Tenemos la necesidad de que nos la devuelvan aquellos que la han encontrado, que se la han llevado, como quien hace una broma, un chiste. Es, 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 ¿cómo puedo decir? Como un lazarillo, si bien no me lleva ella a mí, pero es un lazarillo en la cual yo era el que la llevaba, el que la tenía, el que la contenía, pero emocionalmente, mis tristezas, mis penas, mis amarguras, mis cosas, ya de una persona grande, la volcaba en ella. Una perrita, hasta parecía solza, como decía mi vecino, que me la regaló. Le pido... Pero, 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 que, digamos, era emocionalmente muy importante para, para ustedes, y es por eso que la están buscando, Pocholo. Es súper necesaria que nos la traigan a la pilina. Es una contención. Es, es... ¿Cómo decir? Todos los días, de última, volcaba mis amores, mis contención, en la pilina, porque, como ustedes ya les he contado, vivo con mi señora, con ciertos problemas de salud, delicados, y mi hijo, que también tiene una cierta ya discapacidad. Para mí es fundamental la pilina. Necesito, por favor, que me la traigan, serán recompensados. Ahí está la... Dios también lo va a recompensar. Necesitamos a pilina. Aquí la están esperando sus bols, con agua, con su comidita, está su cuchita, está todo ahí, como quien dice, a la espera de la pilina. Necesito, por favor, aquel que la tenga, que la haya encontrado, que la haya visto pasar, algo, que no dude, que se apresure, porque ya ha pasado una semana prácticamente, y la necesitamos, ella se va a ir deteriorando. Le cuento de paso que hace tres meses, la hicimos operar de un tumor en la panza, o sea, en la panza, ella tiene una cicatriz de 10 centímetros, más o menos, que le ha dejado esa operación. Está bien. Ahí está el teléfono. Un tumor que por suerte ha sido benigno, es como si hubiera renacido ella. ¿Cómo le hizo el teléfono? Bueno, ahí está el testimonio, lagarto de, está el testimonio de Pocholo, que, bueno, en estas circunstancias se está atravesando, por supuesto, un momento muy difícil para él, para su señora, para su familia, porque evidentemente ustedes lo han notado de acuerdo a su testimonio, la perrita pasó a ser un ser vivo esencial para su familia, y es lo que se ha adoptado en España, que esto sea observado por la justicia, por la ley, por el ámbito jurídico, de la misma manera. Bueno, es por eso que lo están pidiendo tan emotivamente, ¿no? Que alguien que la haya visto a esta perrita aquí en esta zona de Calderón de la Barca en 1400, el lagarto, la perrita aparentemente salió disparada de esta locación, de este domicilio, en el cambio de año, cuando los fuegos artificiales explotaban por todos lados, y si bien siempre se procura que no ocurran más porque afecta claramente a los animales, bueno, en este caso sucedió, sucedió una vez más, y aquí los damnificados son ellos. Está bien. Bueno, queda ahí en pantalla el teléfono para que alguien colabore, mandarle por favor un abrazo nuestro al señor y a la señora, y le pedimos a los vecinos, a la gente de la zona, ahí está la foto, es una perrita, tiene esa identificación que es una herida en la panza de una operación, devuélvanla, cumple una función muy importante, una función afectiva, un cable a tierra, muy pero muy importante, es esencial, diría, para estas personas. terapéutica. Muchas gracias a todos, gracias Sandy, sí, perdón, perdón, sí. No, digo que cumple una función terapéutica la perrita en esa familia, el águio. Sí, 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 claro, 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 por supuesto. Bueno, gracias Sandy, no sé si queda algo más desde ahí. No, no, nada más lagarto.